Último 30 segundos del primer tiempo del suplementario, esperando a Víctor Hugo, esperando a la Argentina, esperando a la Alvis en este frente a Países Bajos, Argentina frente a Holanda, buscando el pasaporte a las semifinales de la Copa del Mundo, Qatar 20-22 en la radio del Mundial, la pelota que es de Croacia, otra vez la saca a Modric hasta la mitad de la cancha, pero anticipó muy bien en el fondo Danilo, Danilo que latea por la mitad de la cancha, el jugo que viene ahora para Casemiro, Casemiro se arroja, la toca para Paquetá, y Paquetá que la abre muy bien para Teago Silva, se viene a pura velocidad, Militado, Militado que la juega en corto para Anthony, Anthony quiere desbordar por la derecha, ante la marca, muy bien en la marca, allí volviendo el jugador Sosa, se la tira por línea de costado lateral, estamos casi en tiempo cumplido, ahí saque de costado para Brasil, se va a terminar el primer tiempo del suplementario, terminamos ya en los 105 minutos, uno más dice el árbitro, hasta el 106, hasta el minuto 16 de este primer tiempo del suplementario, ahí saque de costado para Brasil, tampoco Brasil tiene mucho apuro por hacerlo, lo hacen atrás para Tiago Silva, y Tiago Silva que la va poniendo para Marquinhos, se viene Marquinhos, toca en corto para Neymar, tres cuartos de cancha Neymar, avanza Brasil, Neymar combina con Rodrigo, Rodrigo para Neymar, buena jugada, esta etiqueta para Neymar, entrando el área, Neymar, 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 viene, 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 gol, 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 gol Empezó a llevarse la pelota sobre el área. La combinó muy bien con Rodrigo. Se le devolvió a Neymar una doble pared extraordinaria también con Paquetá. Y cuando le sería el arquero lo dejó en el camino, Neymar. Pero mira qué cosa más linda. Más llena de gracia que viene y que pasa este gol. Este gol en Catar. Lo pudo haber escrito Virizio, pero lo escribió Neymar. Para Brasil, que se mete en las semifinales. Brasil 1. Neymar lo hizo a los 16 minutos del suplementario. Brasil 1. Croacia 0. Y tiene que haber una gran figura como la de Neymar. Para romper este 0 a 0 que se estaba dando. Que iba camino a los penales. Que es cierto que todavía no terminó. Es cierto que falta todavía un segundo tiempo del suplementario de 15 minutos. Ahora, cuando tenía que aparecer. Cuando su equipo lo necesitaba. Fue y a pura pared. Construyó el gol. Y después cuando le salió el arquero. No sé si en la imagen se le habrá aparecido Diego. Que en vez de pegarle. Dijo. Le estira un poquito para que el arquero siga de largo. Y de fino. Y apareció Neymar. Para poner el 1 a 0. Brasil es cierto. Es el que más había llegado. El que había probado después de los tres palos. Neymar necesitaba que apareciera. Apareció. Marca la diferencia. Y hasta ahora. Solo por ahora. Brasil es semifinalista. De Catar en el Estadio de la Educación. Los últimos cinco minutos. Corre Fred por la pelota por la derecha. Corre. Se cae Fred. Lo tiran al piso Fred. De media vuelta va sacando Bardiol. De cabeza. Después viene complementando Pericic. Que insisto. No ha tenido su mejor partido. Le queda para Luka. Modric. Modric que sí. Siempre juega bien. Abre el juego. Modric. Abierta la pelota por la derecha. De Orsic. De Orsic se viene metiendo en el área. Atención que se mete el número de 18. Le tocó por el medio. El remate. Gol de Croacia. Gol. Percovit. Gol. Gol de Croacia. Gol. Gol de Croacia. Percovit. Entré para meterle más problemas que soluciones. Tomá. Ahí está. El zurdazo. Después de que Modric encabezó una nueva contra para Croacia. Si había alguien que no merecía perder el partido de la Modric. La abrió por la izquierda. La corrió Orsic. Recién entró al partido. Tiró el centro. Y el centro del número 18 fue al pie zurdo. Al pie zurdo del 16. Y Percovit con un rebote que lo ayudó en la suerte para que la pelota vaya a besar la red del arco de Alisson. Ganó en el área. Y puso el gol del empate. A falta de tres minutos. Percovit. Con ayuda y todo. Y qué me importa dirán en Croacia. Lo empató Croacia. Faltan tres minutos. Percovit. Croacia y Brasil están 1 a 1. Y necesitaba compañía Modric. Ese que cuando el grupo se va de vacaciones lleva los bolsos, lava los platos, hace el asado. Si quieren les lustra los zapatos. Bueno, necesitaba compañía. Que alguien haga algo. Bueno, apareció Orsic. Apareció Petkovic. Croacia empata 1 a 1. Y por ahora van a penales. Séptimo gol del jugador de Croacia de Petkovic con la camiseta de su selección. Y ahora, y ahora faltan dos minutos para llegar a los 120. Dos minutos Brasil. Se acordó que había que apurarse ahora. Foul una, dos veces de Rodrigo. Deja seguir el arco. Foul sin pelota por la mitad de la cancha de Danilo. Lo tiene que echar a Danilo. Lo tiene que echar a Danilo. Fue una falta sin pelota de Danilo contra el número 17. Ahora el que vio la amarilla fue Petkovic porque se sacó la camiseta en el festejo. Y por esta infracción de Danilo, nada, árbitro. Nada para el número 2 que tiene amarilla y que debió dejar la cancha en esta. Hay salida de costado que tiene que hacer justamente... No era Danilo, eh. Danilo está del lateral por la derecha. Perdón. El que no marcó casualmente al jugador de Croacia. Perdón, era... Sí, es verdad, es verdad. Era Alexandro el que había marcado por aquel sector. Allí, lateral. Es para el conjunto de Croacia. Ganaba Brasil hasta dos minutos antes del cierre del tiempo suplementario. Y lo empató Petkovic para el conjunto croata. Ahí saque de costado lo tiene que hacer Danilo. Danilo que la va llevando hacia la posición de Neymar. Pelea por esa pelota. Neymar una y otra vez. Pero gana muy bien en la mitad de la cancha. Y se quiere llevar la pelota. Orsic. Foul. De Neymar. Pitti marca el árbitro. Tiro libre para Croacia. Vamos a los penales con este resultado. Falta un minuto. Nuevos paquetes pitruzos mundial, chocolate y vainilla. El gusto de alentar estos dos colores. Calidad Parnor. Somos relatores. Pasión Nacional. Falta un minuto para ir a los penales. Falta un minuto para que la primera semifinal, el primer participante de una semifinal en el primer partido de los cuartos en Qatar 2022. Se defina desde el punto del penal. Y viene Croacia que lo quiere ganar. No quiere ir a los penales. Croacia por la derecha va atacando Juranovic. Juranovic la va tocando por el sector de derecho para otra vez. Modric. Luka Modric. Se viene el que no merecía perder el partido. La va llevando para Maier. Desde lejos. Le pega. Se pegó el 7 del zurdazo. Desde lejos se fue a un metro del palo derecho del arco de Alisson. Que la vio pasar. Era un balazo blanco. Un cañonazo blanco que se fue cerca del palo derecho. Saque de arco para Brasil. Se termina el partido. Estamos ya en tiempo cumplido. Sentra. El doctor Sentra. Que anota. Que anota. Y piensa. Que anota. Y comenta. Que anota. Y dice cuando faltan dos minutos más que adiciona el árbitro. El bombazo que se fue abierto. Claro. Hasta que apareció. Para ver si tomaba efecto el balón o no. Todo Brasil miraba. Croacia también. Tremendo final los dos que quedan. Vamos a los penales con este resultado. El juego está por la mitad de la cancha. El pase que va para la corrida de Anthony por la derecha. Ahora se apura Brasil. Corre Anthony. Corre Anthony. Le marca muy bien Bardiol el paso. Después con infracción Bardiol y Lobren. Lo levantaron por el aire. Anthony. Y atención que se viene Brasil. Se viene Brasil. Con el centro que va a venir seguramente. En la caricia del pie derecho de Neymar. Que ha hecho un gol extraordinario. Cuando se acababa el primer tiempo del suplementario. Y al área seguramente va a ir Danilo. Y al área va a ir Tiago Silva. No va a quedarse Casemiro muy lejos del área. Por si rebota para pegarle de media distancia como siempre. Obviamente Alexandro. Y obviamente Anthony. Y obviamente también Rodrigo. Pedro. Que es grandote también. Se va al área. Libacovic. Está custodiado por 10 camisetas rojas y blancas. Centro que va a venir. El punto del penal. Le va a pegar Neymar. Un minuto le queda el partido. Centro de Neymar. Centro. 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 Arriba de cabeza Lobren para sacarla. A medias. Un rebote que le queda para el rebate. Tapó el arquero otra vez. Y se arrojaba. Ya Bardiol de cabeza. Se arrojaba. Bardiol. Desde el piso. Estaba en el piso. Estaba en el piso. No sé cómo hizo. Pero como con un resorte. Saltó desde el piso. Para cabecearla y sacarla. Así con el alma la jugó. Croacia. Esta última pelota en la defensa. Libacovic tapó. Cuando le quedaba a Casemiro el remate. A quemarropa. Tapó el arquero. Y después desde el piso. Sacó el jugador. El saguero central de Croacia. Para ir a los penales. Faltan 30 segundos. 20 segundos. 15 segundos para ir a los penales. Croacia llega anímicamente. En un estado muy superior al de Brasil. Pero vamos a los penales. Y acá se va a definir la historia del primer semifinalista de Mundial. Y recién cuando Casemiro le pegaba. Cubría el primer palo. La pelota se iba hacia el otro sector. Y reaccionó Libacovic. Y ahí se termina. Señoras y señores. Final del juego. Segundo alargue consecutivo. Que puede sortear Croacia. Y que lo levantó además. Porque en el primer tiempo del alargue. Neymar puso en ventaja a Brasil. Con un gol soberbio. Y ahora. Cuando faltaban 3 minutos. Petkovic. Después de una extraordinaria maniobra encabezada. Como siempre por Modric. Seguida por Orsic. Y complementada por Petkovic. Puso el empate. Y ahora. Y ahora. Y ahora vamos a los penales. A la definición de tiros. Desde el punto del penal. A los penaltis. Entra. Vamos a los penaltis. Para definir si Brasil o Croacia van a la semifinal. En el mismo tiempo que en España Marruecos. Arcapalo me había pedido la hoja. Vos dudaste. Y te dije. Te doy la hoja en blanco. Para anotar. Para cuando se vengan los penales. Bueno. Lo cierto. Es que los penales vinieron. Pero no por 0 a 0. No porque terminó el partido sin convertirse goles. Sino que fue un partido. En el segundo tiempo. Mucho más emotivo. Que los otros 90. Y ahora veremos. Quienes son los que van. Parece tiempo eleccionario. Se definen las listas. Y veremos que deciden. Los técnicos. De Croacia. Y de Brasil. Los que mejor patean. Los que mejor están de ánimo. Los que están mejor físicamente. Lo cierto es que Croacia. Es una. Topadora anímica. En este momento. Esto no quiere decir nada. Es simplemente. Una lectura que uno hace. Porque Croacia empatea. El juego. Cuando ya le quedaban pocos segundos al partido. Después hay otra cosa. Que a veces se da en el fútbol. Que el arquero. Que se destacó en los 90. En determinado momento. De definición de penales. No acompaña. Lo que. Terminó atajando. Pero es una cuestión futbolera. Simplemente. No es taxativo. Por lo tanto. Veremos. Como le va a Ivakovich. Como le va a Alisson. Y como define el resto. Lo que está mirando. El papelito. ¿No? Los dos arqueros. Hoy tienen papelito. Para repasar. De Croacia. Donde tira uno. El otro. Allí van. Todos. A saludar. Y a implorarle. A Ivakovich. El arquero. De Croacia. Y obviamente a Alisson. El arquero brasileño. Del Liverpool. Liverpool. Una tensión. Y una atención. Tremenda. En este partido. En esta definición. Los jugadores de Brasil. Que se abrazan. Entre ellos. Y se abrazan. A una ilusión. Que no es. Ni más chica. Ni más grande. Que es exactamente igual. Que la ilusión. A la que se abrazan. Los jugadores de Croacia. La ilusión. Que ponen. En los guantes. Del Ivakovich. La ponen. Los brasileños. En los guantes. De Alisson. Y en el botín. De Neymar. Y en el botín. De Modric. Y en el botín. De cada uno. De los que vaya. Por esa ejecución. Uno de los dos. Está a punto. De irse. De Qatar. Con la cabeza gacha. Después de un esfuerzo enorme. Otro. Se queda en Qatar. Para llegar. A jugar la semifinal. De la Copa del Mundo. Uno de ellos. Es el subcampeón del mundo. Vigente. Es Croacia. Allí está Thiago Silva. El capitán de Brasil. Allí está. Luka Modric. El capitán. De Croacia. Primer sorteo. El arco. El arco lo elige Brasil. Va a ser el arco. Que desde la televisión. Se ve hacia la derecha. Y ahora quien patea. O quien ataja primero. Ganó Modric. El sorteo. Y veremos si elige. Va creo que Croacia primero. Un sorteo para cada uno. La suerte en la moneda. Centra. Fue pareja también. Sí. Y ahora habrá que esperar. El momento de los nervios. La caminata de la mitad de la cancha. Hasta hacia el punto penal. Cómo influye. Cómo están. El que quiere patear igual. Pero ya no le da más. Ni le responde las piernas. Ahí está. Ahora se estudian los penales. Pero todos te dicen. Los que han jugado. Que si bien se estudia. Termina siendo una lotería. Va el primer penal. Para Croacia. Blasic. El número 13. Allí va Blasic. Entró. Como refresco. Blasic. Al partido. El número 13. Brasil venció tres veces. La definición por punto penal. Y perdió una. En el 86. Contra Francia. Nicola Blasic. Barbado. Jugador. El número 13. De 25 años. 1'78. Los arqueros que se saludan. El primer penal. Es el más difícil. El más complejo de todos. Siempre. No digo el primer penal de cada serie. El primer penal de todos. Porque tiene que estar ahí. Esperando que el arquero. Que va a atajar. Reciba los consejos del árbitro. Que el árbitro le hable. Al arquero que ataja. Y al arquero que va a esperar. Y mientras tanto. El que tiene la pelota debajo del brazo. Pensando. Ya habrá tomado la decisión. El número 13. Blasic. Le pegará fuerte. Buscará. Romperle el arco a Alisson. Que es tan grandote. Que mide casi dos metros. Alisson. ¿Cómo anda Alisson por los penales? Marcelo. Y a veces ataja. A veces. Toda una respuesta. Le va a pegar el número 13. El 13 será el número de la suerte. Para comenzar con el pie derecho. Evidentemente. Cabulero no es. El técnico de Croacia. Allí se va acomodando. Blasic. Baricola. Primer final. Blasic. Gol. De Croacia. Gol de Croacia. Blasic fuerte. Arriba el medio. 1 a 0 para Croacia. Lácteos. Luz azul. Picada mundialista para 8 personas. A sólo 2.600 pesos. Fuerte el medio. Arriba. Para asegurarlo. 1 a 0 para Croacia. Va a venir para pegarle a la pelota. El número 21. Rodrigo. El hombre del Real. Reza Brasil. Reza Neymar. Rodrigo. Pensé que iba a llegar corriendo la pelota. Llegó caminando. Tranquilo. Con pachorra. Rodrigo. ¿No? Así le va a pegar Rodrigo. La orden del juez. Rodrigo. 6 pasos de carrera. Se vuelca sobre la izquierda. Va Rodrigo. Tira. Atajó el arquero. Liva Kovic. Atajó el arquero. Atajó Liva Kovic. Que quiere que esta sea su tarde noche de gloria. Se arrojó sobre su izquierda. Lo esperó. Lo aguantó hasta último momento. En una definición un tanto canchereada por el número 21. Rodrigo. Se volcó sobre su izquierda. El arquero. 1 a 0. Después de un penal para cada uno. No es para Croacia. Bueno. En este caso va ratificando lo que hizo en los 90. Falta todavía. Por supuesto que falta. Y esa instancia final. Los nervios. La cara. El semblante. Observar el semblante de cada jugador en el momento de impactar el balón. El 7. Maier. Y este Maier. No sé si es blanco así o está pálido. Pero le va a pegar Maier. Y es zurdo. Para pegarle Maier. Segundo penal para Croacia. Maier. Gol. De Croacia. Al medio. Fuerte. Se arrojó. Sobre su derecha Alisson. Y Croacia. Lo festeja. Festeja Croacia. 2 para Croacia. 0 para Brasil. Que va por su segundo penal ahora. Banco Credit Hub. La banca solidaria. Veremos quién va por Brasil. Croacia. 2. Casemiro. Va Casemiro. Casemiro que mira. Con seriedad. Con concentración. Lo mira. Lo viene relojeando. Alibakovic. Que lo va a aguantar seguramente a este último momento. Acomoda la pelota Casemiro. Allí va el volante. Va Casemiro. Le pega. Tiro. Gol. De Brasil. Fuerte abajo. Contra la derecha. Nada que hacer para Alibakovic. Después Casemiro pasa mirándolo como diciendo. Eh. Conmigo no, eh. 2 a 1 para Croacia. Tomá bien. Tomá llave. Campeón entre Gines y Ginebra. Por su calidad superior. La manera de asegurar un penal. La de Casemiro. Abajo fuerte a la derecha. Sí. Me había quedado pensando en la de Maier. Antes cuando le pegó al medio. Había. Se había tirado Alisson. Había dejado la manito arriba. Y sin embargo no llegó a sacarla. Acá es donde se me llenan las preguntas. El cuerpo de preguntas. Querido Zarratea. Va el profesor Luka Modric. Acá a Centra se me llenan las preguntas. Allí va Luka Modric. Va Luka. Le pega a Modric. ¡Oh! Qué pregunta. Golazo de Modric. Si es que hay golazos de penal con una clase, con una categoría. Le pegó abajo. El arquero para un lado. La pelota para el otro. Digo, ¿no? Porque así como decía Centra. Que a veces es figura. En el arco. No le va bien a los penales. También en el que figura en la cancha a veces erra. También. También. Ahora. Qué bárbaro. Modric. No sé si le faltaba algo. Era definir de esta manera en el penal. 3-1. 3-1 para Croacia. Va el número 25 en Brasil. Va Pedro para pegarle a la pelota. Allí se va acomodando Pedro. Allí va el delantero del Flamengo. Otro platinado más. Va Pedro para pegarle cuatro pasos de carrera. Se abre sobre la izquierda. Va Pedro. Repiquetea a Pedro. Gol de Brasil. Lo vio caerse hacia la izquierda. Alivakovic. Y después lo festeja. Después del repiqueteo. Levanta los brazos como agitando alas. Para que el estadio se levante. Tres a dos con tres penales para cada uno. Friolín. Más de 50 años de calidad confiable en Chacinados. Veremos ahora quién va para Croacia. Orsic. 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 Abajo contra el palo derecho. Se arrojaba Alisson. Pero Orsic pone a Croacia. 4 a 2 arriba. A ver si no me equivoco. Marquinhos. Marquinhos. Si no lo hace Croacia pasa de ronda. Va Marquinhos. Marquinhos. Le pega a Marquinhos. Espada. Afuera Brasil. Afuera Brasil. Afuera Brasil. Ganó Croacia. Y si no lo hace Marquinhos. Y si no lo hace. Y si festeja Croacia. Tiró Marquinhos. Pegó en la base del palo derecho. Y Croacia. Es un abrazo blanco y rojo. No saben hacia dónde mirar. No saben hacia dónde puntar. No saben a quién abrazar. Después de tanto baile Brasil. Después de tanto festejo Brasil. Después de tanta goleada Brasil. Aparece Croacia. Que penó y penó para sacar a Japón. En la larga y en los penales. A Croacia que penó tanto en este partido. Pero que lo jugó siempre de igual a igual. Con un Luka Modric extraordinario. Con un Luka Modric majestuoso. Que se ríe. Que ni siquiera llora de la emoción. Como muchos de sus compañeros. Porque prefiere la risa al llanto. Porque prefiere festejarlo. Porque prefiere decir. Soy el dueño de Croacia. Voy a ser presidente si quiero de Croacia. Luka Modric. Llevó a su equipo. Otra vez a las semifinales del Mundial. Lo llora Brasil. De tristeza. Lo llora y lo festeja Croacia. De alegría. De emoción. Luka Modric es el nombre. El equipo croata. Es el equipo que dejó afuera a Brasil. En los tiros pedales. A dos minutos del final del partido. Estaba adentro Brasil. Lo empató. Porque Modric empezó con una jugada extraordinaria. Y lo termina ganando. Porque Marquinhos la estrelló contra el palo. Y porque Divacovic atajó el primero. 4 a 2. Ganó en los penales Croacia. ¡Brasil! ¡Brasil decime qué se siente volverte antes de las semifinales del Mundial!